Hasta que el gran se chupó, hasta que estamos llamados con un ratazo. Se ha hecho de rogar. De la día de la noche estamos llamados. Está durmiendo, está durmiendo. La niña dice, está durmiendo. Para mí que, ¿cómo se llama? Que ha quedado salir con Chicho y por eso está que no quiere venir. Ah, perdón, la caja chévia de tono. De repente ya estaba ese miércoles y no ha querido venir. ¿Tienes hielo basura? Sí. ¿Cuántos habéis comprado? Eso. ¿De la vez pasada es? Sí. ¿Así te sigue? Sí, sí con lo que estaba. ¿De la vez pasada, digo? Sí, pero te recuerdo que vienen como para el día del amigo. Claro, que están llamando ronco, harto churón. ¿Hasta ahorita lo tenías teido? Sí. Yo me daba que ya... ¿Me he venido a vueltas? Sí, si tú eres guayacol, güey. Sí, como siempre, sí. Oye, como siempre, este... ¿Te ha quemado el ronco? ¿Te ha quemado el ronco? ¿Te ha quemado el ronco? ¿Qué? ¿Qué? Alcohólico. Ahora aquí nos vamos a loquear. Es un empilado. Es un empilado y el permiso. Tengo C, por internet. Ahora estamos poniendo 8, lo tengo C. Mañana te invito dos, güey. ¿Qué? Te lo vas a invitar. No lo he dicho. No lo he dicho. Es alcohólico. Mañana seguro va a buscarme mi hat. Te invito, güey. ¿Capaz ahí? Capaz. Este con un trago puede ser, lo voy a pensarlo, diga así. ¿Está bien ahí? Sí, está bien. O sin limón, hermano, ¿no? Hacen un puritón. ¿Sí, no? Te pregunto, porque... Para mí es normal, sin limón, pero con limón es Cuba Libre, sin limón no es Cuba Libre. ¿Con limón? A los días se iba a ir de viaje ayer a Arequipa. Gordillo. Supuestamente se iba a ir hoy día. ¡Ay, cuches, un baño! Supuestamente se iba a ir hoy día a este... Durante la procesión, ¿eh? Sí, supuestamente se iba a ir un poquito de agarios. Supuestamente ya se iba a ir a... ¿Ah? ¿O si me de basura? A seguir su hermana. ¿Cuántas, cuántas? Supuestamente me... ¿Por qué se entró? Se entró, entranlo. Supuestamente... Ah, no, volvió a seguir a ver a Jauja. Un poquito, un poquito de agresión. Por ese video hoy día a Jauja. Más, más, más. Ahí, 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 ahí. Jauja, tío. Uy, tenés a otro jugomodoro acá sentado. ¿Cómo no? Hace un año. O sea, que hace un año yo dónde estaba. Está ahí, hace un año. O sea, hace un año estaba... Justo hoy día... Hoy día, ahorita las horas, hace un año estaba chupando. Depende de dónde. No, ¿no? Porque llegué al mismo día. Yo llegué 27. No, viajamos 26. Viajamos 27. Igual que ahora. Martes 27. El año pasado cayó, este... Cayó, miércoles y jueves. Miércoles y jueves. O mejor dicho, a estas horas estaba teniendo una bomba maldita en Jauja. El año pasado. Miércoles y jueves cayó. Claro, cayó miércoles y jueves, pero... Mucho. Gracias. Gracias.